Elba, profesor, bienvenido. Pablo Nadia, encantado nuevamente de estar acá con ustedes. Estábamos esperando también a Manuel Jaé. Yo vi fragmentos, yo vi fragmentos y yo creo que pues hay que recordar acá cómo hemos hablado de los empresarios de la comunicación, sí. Daniel Coronel es un empresario de la comunicación, de la información, tiene sus propios intereses y sus propias agendas y son agendas que se mueven como en diversos niveles. Samper Papá y Samper Hijo pues hacen parte también de este espacio de opinión, digamos, de hecho es uno de los espacios de opinión más escuchados y vistos por los líderes de opinión en Colombia, sí, cuando uno mira la encuesta de encuesta de cifras y conceptos y pues todos coinciden por lo menos en ese espacio en que pues no están de acuerdo con el gobierno y con las reformas que está adelantando el gobierno. Y hay diversas formas de demostrar esa oposición, una puede ser la de semana y otra pues como se hace desde espacios impulsados por estos personajes que es un poquito más sutil pero yo creo que muchísimo más efectiva y porque al final de lo que se trata es de transformar sentidos comunes y ahí es donde entran también liderazgos culturales como los de Margarita Rosa de Francisco, que en este caso pues creo que fue arrinconada porque estoy seguro que no sabía que le iban a preguntar de esos temas. Hay como diferentes oposiciones a Gustavo Petro, unas que vienen más como de esta élite digamos más relacionada con el paramilitarismo y con crímenes que digamos tiene su voz más ruidosa en Revista Semana y otra que viene más como de esta élite liberal blanca de Bogotá y de estos señores que de alguna manera u otra aunque han tenido que ver con los gobiernos de los últimos 20 años pues dicen como esto no fue mi problema, esto fue de paisas por allá con Carriel y ahí yo ubico como a los Sanpera, Coronel, a los Gaviria, a los Santos, a esta gente digamos que yo estoy seguro que eso no fue improvisado tampoco evidentemente esta gente organizó cómo iba a ser esa encerrona tal cual como le explicó nadie acá se pusieron de acuerdo pues claramente habían escrito sus columnas desde mucho antes y a mí yo destacaría pues que parte de esa encerrona tenía que ver con relacionar a Petro con la dictadura pues con Cuba con señalar como que usted está de acuerdo con dictaduras como la de Cuba y el problema muchas veces con esos espacios es que no hay tiempo como para explicar a fondo los temas y también probablemente uno de los no sé si problemas de Petro es que el hombre es coherente y no va a traicionar sus principios y sus ideas por quedar bien y en eso pues evidentemente Margarita no tenía nada que ver pero el punto siempre es intentar fragmentar el sentido común porque cuando se invitan a personajes con visibilidad cultural y de opinión es para que la gente del común diga pues a ver de lo que se trata es de darnos cuenta por qué el presidente está mal o por qué los que siguen al presidente son incoherentes o por qué los que siguen al presidente son dictadores en medio de conversaciones aparentemente informales y esa es la herramienta que me parece muchísimo más poderosa porque cuando usted logra transformar o por lo menos poner en duda el sentido común de las personas pues es desde ahí donde se toman las decisiones políticas y en eso digamos son muy hábiles sobre todo ese sector de la élite a mí me parecería que pues podríamos hablar todo un programa precisamente de las dificultades de los sistemas políticos de por qué no es lo mismo hablar de Cuba y de Chile pero pues al final más allá de la explicación académica pues el mensaje que queda es el que importa y ese es el mensaje que querían comunicar en ese momento como que no sólo que Petro es el diablo sino también que Petro apoya a dictadoras dictadores y por lo tanto pues Petro es un dictador que está pues está apoyando la violación de los derechos humanos en nuestro país pero yo les digo una cosa también como desde este espectro ideológico de la élite hay como un castigo a los artistas que toman posiciones políticas comprometidas con los de abajo está bien por ejemplo ser Marbel pero está mal ser Julián Román y tener posiciones de izquierda o ser Margarita Rosa de Francisco y a quienes cuestionan son a esos artistas porque 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 tienen una posición clave que es una posición cultural o sea son referentes culturales en nuestra sociedad entonces son castigados por esa élite cuando cuando se atreven a hablar de política y a tomar una posición que digamos está comprometida con la gente que históricamente ha estado excluida en este país o sea esa gente los admira porque los ha visto en televisión y al admirarlos pues entonces muy probablemente van a estar de acuerdo con ellos y ahí está el peligro y ahí es cuando son cuestionadas cuestionados yo soy consciente que por ejemplo a Margarita Rosa de Francisco la atacan mucho desde posiciones así machistas porque no es Amparo Grisales porque no está como intentando ser joven eternamente y ella ha tenido también entrevistas en donde ha hablado de eso y esa élite también digamos en su intención de ubicarse en el centro lo que hace siempre es estar del lado de la de la extrema derecha y de y de esa gente que siempre nos ha gobernado que pues también lo que hacen es posar de intelectuales ¿no? entonces posar de intelectuales con un montón de palabras de las floridas que en muchos casos no no son cercanas a a un público más amplio pero que al mismo tiempo ayudan a mandar el mensaje de que bueno si este man habla tan complicado pues es porque sabe mucho pasa por ejemplo con Alejandro Gaviria que tiene como unos fans así súper amplios de esta parte de de la de la población como de la opinión no sé hace dos tres días el mismo Alejandro Gaviria estaba criticando la paz total de Petro y y le cayeron varios académicos a decirle oiga usted no sabe de qué está hablando pero pero el punto siempre es posicionarse como desde desde un pedestal como de de validación cultural de validación cultural que siempre tiene una intención política aunque se repitan ellos mismos que son neutrales y objetivos y ahí está también el castigo a esos líderes culturales que se atreven a tomar una posición que pues traidora a la clase a la clase social finalmente y en pleno periodo y hay otra cosa que pasa mucho sobre todo como en ese círculo tan cerrado de las redes sociales y especialmente en ese en ese espacio elitista liberal y es que siempre se burlan de los Petro Spleiner sí y los llaman así los Petro Spleiners y dicen como 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 desde esa posición como es que es que no necesitamos que nos expliquen porque nosotros somos superpilos o sea el mensaje es tal cual como nosotros lo estamos interpretando y y primero el la burla hace parte como de de la de los ataques a a esta clase de propuestas o a este gobierno en particular y parte de la burla pasa por ahí como que somos demasiado inteligentes no necesitamos esa clase de explicaciones y si nos toca y si toca que nos expliquen es porque quien gobierna no lo está haciendo lo suficientemente bien y yo no estoy de acuerdo con eso yo yo sí creo que parte de la labor de cualquier medio de comunicación serio es una labor pedagógica y una labor pedagógica sobre todo cuando somos conscientes de que vivimos en un país que no ha tenido las herramientas educativas pues que las herramientas educativas no están no 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 son de acceso universal sí y muchísimas muchísimas personas que de hecho sí apoyaron a este gobierno desde una visión después desde desde más un tema sentimental antes que una cuestión más racional si necesitan explicaciones si necesitan entender muchísimas de las propuestas si necesitan que alguien se tome el tiempo de decir mire es que cuando Petro dijo en la ONU esto 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 y lo otro lo dijo con esta intención la propuesta es esta sí o por ejemplo cuando Petro se pone a pelear con Duque en Twitter y pone a la luz como las diferencias entre Cuba y Colombia frente a su trato a los niños lo dijo con este sentido sí toca explicar sí en ciencia política hay todo un campo que es el análisis comparado y la única manera de poder digamos acercarnos un poco a la realidad es precisamente comparando comparando yo le tengo muchísimas críticas a la democracia liberal y a la economía de mercado y yo puedo decir con toda por lo menos tranquilidad que no todas las dictaduras son totalitarias ni todos los totalitarismos son dictaduras que no podemos simple y llanamente pararnos en la trinchera y decir que una democracia representativa es el mejor modelo posible en cuanto a sistemas políticos vamos a tener en la historia de la humanidad que es mejorable que tiene muchísimos problemas y que parte de la manera de visibilizar esos problemas es precisamente comparando si no comparamos no nos damos cuenta de esos problemas y quiénes son los que estamos llamados a hacer esas transformaciones pues la gente que nos está escuchando la gente que también digamos puede seguir a Margarita Rosa de Francisco o a Gustavo Bolido o al mismo Petro directamente porque ahí está el otro punto que también les molesta muchísimo y es no tener el monopolio de la información o sea es ahorita muchísimo más complicado para ellos controlar el mensaje precisamente por estas redes sociales y cuando entonces uno los cuestiona o les dice algo pues se les nota la rabia por ejemplo a Daniel Samper hijo me tiene bloqueado porque en algún momento yo sí le dije como que pues hermano usted no es chistoso usted no es chistoso y usted no estaría ahí si no fuera por su papá y pum me gané el bloqueo pero es verdad te ganaste ese bloqueo a pulso porque cómo le vas a decir a un payaso que no es chistoso señores comediantes payaso le dices que no es chistoso y no quieres que te bloquee hermano pero es eso digamos el bloquea Luis Carlos Vélez sale a llorar en redes sociales y dice que hacen bullying entonces eso también les molesta mucho ya no tener el control del mensaje digamos que la posibilidad que se ha tenido hasta ahora para fragmentar como ese control del mensaje ha sido a partir de iniciativas individuales iniciativas que en muchos casos tienen como diversos intereses o sea evidentemente no es lo mismo la intención de Pablo Orques que la intención de no sé de por ejemplo Wally entonces son medios con intenciones muy diferentes que en muchos casos pues tienen esfuerzos que podrían multiplicarse si se juntaran pero yo entiendo porque tampoco en estos momentos de la coyuntura no se han juntado y a mí sí me parece que toca empezar a organizar ese contrapoder mediático a mí sí me parece que es necesario organizarlo a mí sí me parece que es necesario coordinarlo a mí sí me parece que es importante el llamado a la dieta de los grandes medios de comunicación pero yo sí creo que es importante en ciertos espacios momentos y lugares ocupar también esos reflectores pues para disputar ese mensaje sí disputar ese mensaje desde adentro yo sí estoy seguro que es muy difícil hacerlo en algunas pues en todas las invitaciones que les hacen a revista semana sobre todo porque yo estoy convencido que esos políticos del pacto histórico que llegan allá llegan creyéndose más pilos que Vicky Dávila y resulta que no es así o sea Vicky Dávila no es ninguna oa y ahí es cuando los encierran además de eso pues yo sí creo que debe de que los medios que están disputando ese poder mediático tienen que educar no simple y llanamente ir detrás de cada coyuntura tienen que abrir los espacios para explicar los temas porque pues cuando si estamos hablando de transformar este país no es suficiente con cambiar a las personas hay que hablar de las propuestas hay que hablar también de los problemas que tienen esas propuestas para su implementación hay que hablar de por qué es necesario el acompañamiento de la ciudadanía no sólo el día de las elecciones sino todo el tiempo y pues por eso yo también he dicho acá que mis redes sociales están abiertas las personas que se han acercado a mí a preguntarme cosas cuando yo he tenido el tiempo pues me he tomado pues el tiempo para explicarlo sí porque pues de eso se trata y el poder se consolida es desde los espacios pequeños y ampliándolo ampliándolo hacia pues los espacios de decisión y pues cada uno va a seguir poniendo su granito de arena pero pues también tenemos que mostrar qué es lo que falta Nadia Carolina de por qué